hola todo bienvenido a lo vuelca en este vídeo voy a estar tapizando lo con los asientos de este camarón en 1988 a volvía me quente así coberos dicen hay tiene el camarón en el java tu vídeo de tu disco tengo varios vídeos relacionados con este carro es un proyecto completo en este vídeo es específicamente en cuanto a los asientos la preparación la cortada la tapizada y la armada hasta tener el resultado final de cómo se ven y aquí están los asientos yo que se deshacen al alfabric al canal de olván ornado van a isma y nos van a ser todo de vinil pero un vinil bien bonito en la cabecera voy a hacer un vídeo específicamente en cuanto a las cabeceras así es como está lo quieren prácticamente el mismo diseño el diseño original de ciclista en la vida se incandar design la vida diferente material lo que se va a hacer y ganar de fred baino wait a grey red en grey y aquí los tengo es así como hoy lo voy a empezar a desarmar el bolestrarte como hay un incógnito que viene el día hay un make one y viendo me había hecho yo hay un que en cat box pero no más les voy a la idea como ustedes pueden tapizar uno aquí lo tengo en la mesa las marcas son bien importantes me he hecho el tupus marconer y lo primero que yo hago es sacar la cabecera al mundo de ellos en la remuda plástica rizan de la raider y remojo un plástico que está ahí saque la cabecera y ahora empiezo a quitarle todos los plásticos tengo que separar el respaldo del asiento a jato se provee la cruz en barrio cuchén y que si a ver y raidera jato a walton de la raider taparon vicas hay ciudad es pero hay de isa jato y play se puede ver de que la parte de abajo tener que meterle un poquito de trabajo por ejemplo los los alambres que van a ingresar ya se han cortado y le voy a poner una malla de lona hay una pura fabricante la y dos caídas para apretar el sol existen la candad y le sacó esta parte de hasta que está y tengo que quitarle otro tornillo para que pueda ya salir es un tornillo estrella número 45 dice estar por 7 y por y sport y por ipad y es por y falla soy acá dos pices se prohíe volver y tengo que remover los tráquez por detrás al cartón team las hay bodas a quien saque en la medida del dado para los tráquez en el número 13 estoy utilizando una una herramienta de impacto este de impacto y ya lo tengo desarmado y verijado remover los meros navegó en tu estado y moviendo a comer papi atención y si hay datos piscis with black market so very important dos más dos martín de always before you start tecma park y fui yo cointo y usted se da gol pisas a pared me es justo correct la pisa que existe una perfecta si ustedes van a usar la plantilla vieja como para cortar las nuevas aseguran se de corregir la ponerle marcas si es que tienen que ajustar la ajuste en la porque es bien importante que el trabajo que van a hacer les quede bien y voy a empezar a descoser lo el bonito estarán es teaching y eso de coser todo esto y le pongo una marca just put a mark in there are going to correct that piece because it's too full it has to be a little bit backward back to forward look like if you have been a stretch in anis teaching that this is the bottom cushion that I am anis teaching you see me cutting that the core from scratch right I just cut big and I trace him by the pump and this one no this one I gonna use the old material for cutting the new one y aquí ya tengo de cocida las bandas y ahora voy a descoser lo que es el inserto no algo bonito se provee tis inser y aquí ya there are going to be a little bit off you can see me tengo ya lo que es el asiento ya desarmado a cartas de baron coche no veíste como por en ajas tú me suelto por despicia en aceite pico salvo hasta ahí mire su casa ni bueno o asegurarme poner esta pieza en un lugar que no se me muevan porque la pone estar para cortar los que son las piezas nuevas y voy a empezar a hacer lo mismo con el respaldo al goyentú estar duenda se extinguida limba se llaman este sin se intenta en este chingo hay que casar con tuyo se estucargan y un buen jugo de diseño que han habido comprender unito anestesia remota cobre en todo el web y que es la disaña ubicó peletif en discon volvidas en design si el diseño va a ser completamente diferente nomás quitan de la funda vieja y tienen la tomó va a ser diferente no les sirve la plantilla vieja y aquí ya tengo esto después de esto lo que sigue es ir a cortar las piezas hasta el desagüento estar calentan y úpices ni somos y somos queriendo soy con tu juicio y hay que encargar en su entus de y aquí tengo ya lo que es voy a empezar a cortar el asiento voy a empezar a cortar el asiento tengo que asegurarme de que todas estas piezas me salgan porque estoy un poco escaso en el material y aquí me sale un asiento me tienen que salir dos asientos de esta parte i have to cut to sit out of this by red vinyl so i have to make sure i have to make sure all the way i only going to make the biggest pieces according to what i mentioned this had 13 with the extra already so 13 and 13 is going to be twenty six this material has fifty-four en el car en dauita en carne mexicana que en la calle en la calle to give a light to match extra y es jaf en jaf de zinc a los insertos lo que es la parte de mí no le estoy dando mucho aumento no mal estoy dando el aumento de la costura a lo largo si le estoy dando aumento a lo largo yo lo voy a marcar después aquí tengo los dos insertos la parte en el medio del asiento me falta de cortar lo que son los lados catas hay pero primero yo necesito escuadrar esto en esto es cuartes material always y me aseguro de ir marcando esto a esto como lo voy a cortar por el viejo y el viejo ya tiene la media de aumentos hoy es canal suey se baila o luan no le va a dar aumento en disfóndicos en este que tiene el aumento el aumento del viejo de la costura son no le voy a dar el aumento no te nariz trader en el 20 quibita exótico según tocar el exágeno y dice y corto uno igual así a este y a otros dos le doy vuelta sí eso es lo que va a ser ahorita marqué nomás uno y lo voy a cortar ya van a notar ustedes como es que voy a hacer los otros estas marcas son bien importantes desnachos de su importe y venir y sesmortes y se va a son time y un líder a la web o de guaytas y con el micrón que se encarga en la ita one more light está exactamente distinto y dos más de la otra 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 Gracias. Este es el asiento y voy a cortar esta pieza de... Y voy a medir acá, tiene doce y medio, doce y medio. Y voy a dividir esto a la mitad. Tiene trece, son seis y medio, seis y medio. Esta es la parte de frente del asiento y ahora vamos a cortar esta. Esta tiene, voy a darle cuatro pulgadas. Cuatro pulgadas y medio. Cuatro pulgadas y medio. Cuatro pulgadas y medio. Ok, ya puedo cortar esto. Esta también está lista para coserse. Pero aquí, esto es el asiento. Tengo que cortar estas piezas. Y voy a cortar estas dos pulgadas. Y ahora, como me vieron cortar lo que es el asiento, voy a forrar este cartón. Este es de 1.5 milímetros de grueso y de ancho es media pulgada. Y voy a robar este asiento con vinyls. Porque el asiento y el limbo tiene esta pieza de material. On top the top the top of the sword to get the right form. And making this piece longer than a wall card. Tiene un agua, podemos tapar un colchón de onda pa backrest insert. de isward y se volvió allí donde van a ir esta pieza en el respaldo en el asiento lo que es el inserto y aquí lo estoy poniendo yo quien sirva y del corte así que son para los asientos voy a poner poquito pegamento no más para que se detenga y escana play club y esto hold a little bit auspices cosas a tu soy y aquí ya lo tengo voy a hacer el otro y esto prácticamente esta pieza está lista para cocerse pero voy a conseguir cortando lo que son los respaldos y para cortar los respaldos el procedimiento en el mismo del asiento y go this is ready to take it to me soy machine soy para volcar tabacos la huella es que eso evitina juan aguantan se puede cocer todo de una sola vez y este es el material que ha designado para el respaldo tiene espuma de media y haff haffin font yo quien baila haffin son en play world de eso apóstoles supplies ustedes pueden comprarse espuma de media en cualquier lugar donde venda producto de esta pizzería en los eeuu en otros países no les sabría decir me imagino que es algo similar y no tenga este el respaldo como estoy escaso en las piezas las miedo tiene 12 más media y media de la costura son tres de las que le voy a dar y si tengo que cortarle poquito después porque está un poquito más grande lo voy a hacer hay going to give a tortín with the half and half it's extra for the sins o a tortín en tortinar 26 inches right here and then I work at the size y y y y y y y Y aquí tengo las cuatro piezas de los respaldos y este es la parte de abajo del respaldo simplemente la marco aquí la marco aquí y le voy a marcar aquí de una vez de ganar y voy a tener una niña y esta línea no está bien darla a invistar el escuadro hay que colgar tu escuadra maturro escuadrar lo vamos a escuadrar ok ahora sí y lo que voy a hacer es cortar esta pieza al asiento le di cuatro y medio y este le vamos a dar cuatro y medio también por lo que voy a hacer es cortar esta pieza y y ¡Vamos! got that top four and a half and I do the same right here this doesn't matter, you can cut it this way or this way, this no importa lo pueden cortar así o al revés cuatro y medio cuatro y medio y este es el respaldo ahora voy a cortar la parte de arriba del respaldo una carta top piece and this piece I'm going to put away some tablo con una pesa arriba y si se fijan arriba, me estoy quitando porque es más delgado arriba on the top piece like a little bit it's now it's shorter y si se fijan arriba ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto va a ir cocido así Así va a ir cocido Voy a cortar todo lo que es de vinil ahora Voy a cortar todo lo que es de vinil ahora Voy a cortar todo lo que es de vinil ahora Voy a cortar todo lo que es de vinil Voy a cortar todo lo que es de vinil Todo lo que es relacionado con vinil Con vinil ¿Recuerdas cuando yo un-stitcho todas estas piezas? Todas estas piezas van a ser de vinil Todas estas piezas cuando las de cocí Son de diferente color y van a ir de vinil Siempre corten las piezas más grandes Siempre corten las piezas más grandes Y dejen las más pequeñas para último Siempre hagan eso Y le estoy dando media pulgada de aumento Bien importante Y dejen las piezas más grandes Y dejen las piezas más grandes Y dos más de diferentes modos De lado contrario One more like this And two more at the opposite side ¡Suscríbete al canal! 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 a la cámara y la cámara para economizar la fila de la cámara voy a cortar tres de estas y una de estas fuera de cámara aquí tengo ya lo que son las piezas del respaldo cortada lo que es lo que envuelve todo lo que es de vinil a cantar para cuesta vaina lo vericán por dos veces necesitas verificar eso algo esto está solo y no es difícil voy a empezar a coser todas estas piezas puede haber cortado lo que son los asientos lo que sigue es coselo y voy a coser esto es muy bonito son dispar y tú dispares con tu chinga posición de cámara ok voy a empezar a coser lo que es el respaldo al bonito de la limba first y tengo que poner esta costura esto me hecho su check the machine make sure asegúrense de revisar la máquina que no sabe qué cosa bien que no salte esta cultura tiene que ir bien derechita y ella tira esta primera ahora le doy vuelta acá ya tengo lo que es la parte del respaldo pero esta parte del respaldo une con esta solita y esta va acá ya tengo esta que es lo que sigue ahora después de que yo cosí esta bueno este es el respaldo este es belong to the backrest le pongo estas piezas you can put a stitch right here ustedes le pueden poner una costura acá y otra acá pero yo si ustedes han visto mis videos en algunas ocasiones yo lo hago voy a hacer un video en cuanto a cuándo es que se tiene que hacer eso y cuando no si ustedes notice que se pone un punto de estirar aquí entonces yo voy a poner un punto de estirar aquí y ustedes pueden preguntar por qué no se está haciendo eso ahora bueno yo no sé cuando se tiene que hacer eso que se tiene que hacer eso voy a hacer un video específico relacionado con eso pero no hoy si y no se pone en esa estirar en la tazen min dice el link bag is not gonna come in welcome and you will see it when i am puremont he will look nice este es un listing que le estoy poniendo difícil saliste interline este es una uno que le estoy poniendo porque va a llevar una varilla ya tengo esta pieza ahora lo que voy a hacer es ponerle la otra y si notan estoy utilizando esta marca i am using this mark and this mark means the listing end right there or begin right there right now it's going to begin from right there lo que voy a hacer va a empezar de ahí hasta marfor ya tengo lo que es el inserto el respaldo ya ha cocido pero todavía me faltan varios detallitos y algo que le voy a poner aquí lleva un una cercha and i have it right here this go right there esta es la parte de atrás esto no se ve ok esta parte baja tengo que hacerle una una bastilla acá y acaba así lleva esta pieza aquí y si notan la marca acá de all that's not go one top of the other one match that's very important that's telling me that everything is going ah oh i cut uh two pieces the same as you can see this is the same going to cut one more half of the side ah 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 ok ok ya tengo esta pieza aquí si le voy a poner una costura a todo alrededor ok ya le he hecho esta costura ahora voy a trabajar en lo que es la parte de vinil lo que es de vinil y esto va así le voy a poner una costura aquí para que quiera el material que es de vinil muer nefar si no tengo no llega hasta acá no alinea hasta acá así lo he cortado porque no quiero que se vea la algunos de estos llevan cíper este llevaba así pero no le voy a poner cíper lo voy a hacer un poquito diferente como les mencioné a esta puerta no le puse marcas i didn't put some notches on this one esta lleva un piping, i will swap piping right here i 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Ya tiene listing y ahora lo que voy a hacer es ponerle lo que es los lados Aquí tengo los lados del asiento y lo voy a empezar a coser Y esto va a ir así Aquí hay un listo Aquí hay un listo Y ya tengo un lado opuesto Y voy a hacer el otro lado Aquí hay un listo Teniendo yo los lados puestos Lo que yo puedo hacer es lo siguiente Aquí hay un listo Y voy a ponerle esta pieza Esta es la que va acá Y la corte un poco larga Ok, ahora voy a poner la banda I'm going to sew these pieces Estas son las bandas Simplemente va así Tengo que doblarle, tengo que doblarle acá No, 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 no y ahora la voy a poner juntas aquí le voy a poner un piping aquí le voy a poner un vivo pero yo no quiero que el vivo llegue todo hasta abajo quiero que nada más llegue de una esquina a la otra esquina de una curva no quiero que doble acá el piping I don't want the piping right here I just want it straight right here straight right here I just want to get you the best ok ya tengo lo que es el vivo pero aquí le voy a poner algo para en donde graparlo I'm going to put something right here ok ahora voy a cerrar lo que es el asiento y el proceso va a ser muy similar a los padres lo agarro así y 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 la marca aquí en medio da sender mark y y y y y y y y y ya tengo lo que es el asiento ofrecido tengo lo que es el respaldo cocido nomás tengo ahora que armarlos pero ya está un poco noche mañana en la mañanita voy a ir a armarlos porque hoy en la tarde nomás los corte y los cosí y en la mañanita agarré un tiempito y los desarme pero lo que sigue es esto y estos asientos de un puro intermedio esto no es que que lo empiezo ahorita y el rato los términos no dice si al vituiner al vituiner soa buena dejaba laicas a free time i don't say free time when i had like time i do a word a little bed then i go back to do something else and but almost half done by tomorrow morning i will come early tomorrow morning just to finish voy a ir mañana un poco más temprano de lo acostumbrado a terminarlos porque ya está un poco noche ya esta noche ya pero lo bueno es que los corte y los cosí y mañana vamos a ver como nos queda a 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 Gracias. Después de que cosí a la funda de estos asientos, lo que sigue ahora es armarlo. After I saw in those seat covers, now I have to put them on. Before you put them on, you have to make sure that the phone is in good condition. Right here, I repaired this phone, the bottom, not the phone, just the bottom. And I put a new bottom. And I see the phone is in good condition, it's in good shape, but right here it lasts a shape right here. It looks like if it lasts a little bit of shape, and same thing right here. I have to make sure that the phone is in good condition. And if you need repair, repair it before putting it on. And you see right here, it lasts a little bit of shape. ha perdido la forma aquí le voy a poner esta espuma esta espuma es la misma de esta de esta, lo único que la he cortado como ensasgado porque necesito que agarre forma aquí la punta queda bien porque la corté por la vieja en cara de baileau la corté por la vieja la corté por la vieja ahora lo que voy a hacer es poner la espuma de media acá algunas veces este el cliente no quiere espuma cuando el cliente no quiere espuma no podemos hacer nada nosotros porque dice hasta dicen que está muy alto a veces el cliente no quiere decir nada sobre la punta aquí porque dicen que incluso el cliente es demasiado alto pero el cliente no dijo nada así que voy a agregar media pulgada acá arriba esta media pulgada la venden en cualquier lugar en Estados Unidos donde venden producto de tapetería en media pulgada de hueco en media pulgada de hueco y le voy a recortar a tu alrededor el cliente no quiere y le voy a recortar el cliente no quiere decir nada que en sí ya están listas las fundas para ponerlas y aquí tengo las dos fundas voy a instalar uno y voy a traer toda la herramienta que voy a necesitar, I'm going to put in all the tools that I will need it for this aca llevo unos alambres, they have like a some wire right here but first I will put that one where it goes across, primero la voy a poner dentro acá y voy a estar utilizando grapas, I will use this kind of hand ring and this kind of hand ring pliers, este tipo de engrampadora, esto lo pueden comprar en cualquier lugar donde ventan productos en los estados unidos, you can buy this in any place where they saw a poster of the supply in the United States, cualquier lugar donde venda producto de tapicería y lo primero que voy a hacer es agarrar la en medio, I will get the center one right here and I will get the hand ring y hago que yo le voy a usar vuelta aca para que vean, y just we do the one of this side where you que él sigue y aquí tengo ya el de en medio y pia y cada vez una por ahí el último acto que yo corté todo bien todo tiene que dar bien ahora lo que hago le voy a meter un alambre acá y son estos son los mismos alambres que yo removí quizás de igualdad remover y va así tengo que hacerle un cortocito acá y acá estos alambres nos van agarrados acá y no también te lleva este como este loops so I have to put the handle right here y ya lo tengo en la boluda 6 timón, la voy a descargar verdad bueno el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video At the beginning don't worry about it You have to play with the cover 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 y después de que yo me asegure que acá está bien y lo primero que voy a hacer es engarparlo enfrente tengo que acomodar el piping aquí porque ustedes ven no se ve bien y luego que no está acomodado ahora lo que voy a hacer es agarrar acá atrás espera hay mucha sona cuando va a ir aquí espera hay mucha sona cuando va a ir aquí no 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 Ahora lo que voy a hacer es armar el respaldo Ahora voy a poner el backrest cover Y el respaldo es serio Este se ve que esta en muy buenas condiciones Pero le voy a estar haciendo unos ajustes A un día ya está en a little bit right here Si le voy a hacer lo mismo acá En la funda que acabo de poner se miraba como que estaba pequeña Pero es porque le agregué esto Es mejor que quede así El vinil que quede apretado El vinil no encoge Convistar el volumen Convistar el volumen ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Más necesito que agarres, que se vea cuadradito. ¿Por qué do I add this? Because it's really look like a square Are you of a square right here? Right here, I wanted to look like that and right now, it look like Rounded para ser honesto, este no necesita espuma aquí, está en muy buenas condiciones para ser honesto, este es en muy buenas condiciones, es fuerte aquí, es bueno, pero voy a agregar un medio pinche, espero que no sea demasiado, espero que no sea mucho esto, pero es mejor que quede acolchonadito, es mejor que quede acolchonadito. Aquí lleva esta cortada, right here has like a dark cap in the form, but that it doesn't have nothing in there, original nothing is here, like a lifting or like a velcro, no, original is nothing there, that's what I I'm not going to bring this car by the way I'm not going to bring this bar, open it up, I'm not going to bring this car by the way I'm not going to bring this car by the way that it will bring this car, but I'm not going to bring this car by the way, Y ya tengo acá, voy a hacer esta cortada porque sirve un alambre. Y aquí tengo esto, le voy a poner plástico y voy a poner plástico. En los respaldos, por lo general, le pongo plástico para que la punta resbale bien. Y vamos a poner las ondas de los espaldos. Y voy a poner las ondas de los espaldos, y voy a poner las ondas de los espaldos. Y voy a poner la palabra. Gracias. Y para ponerlo, vamos a empezar a ponerlo aquí y esperamos que quede bien. Gracias. Gracias. Lleva dos alambres acá y he dos wires right here. Antes de poner estos alambres, tienen que asegurarse que la funda quede bien. Los alambres que lleva ahí son estos, estos son los originales y voy a ponerlos, van en el liste. Vamos a ponerlo en el que va acá. Vamos a ponerlo en el liste. Vamos a ponerlo en el liste. Vamos a ponerlo en el liste. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Ya puse el alambre acá arriba. El alambre acá arriba, aquí está. Aquí está el alambre cruzado y el alambre que puse va aquí abajo. Es lo que hace que lo jale acá. Vamos a ponerlo en el liste. 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 Y ya tengo acá Noten lo que he hecho acá He jalado acá Originalmente aquí si va Esto yo lo subí hacia acá Porque si lo dejo acá Va a ir la grapa y la grapa me va a cortar Lo que es la funda del asiento Entonces yo lo que hago Voy a pintar Tengo uno Voy a cortar cuatro alambres Dos para este Y dos para el otro Este es alambre de un octavo que yo utilizo Este es el 1A wire Y voy a ponerle Acá Ya tiene uno acá Y le voy a poner otro acá abajo Uno en la barra Uno en la parte del frente Y el otro en la parte del frente Y ya tiene los dos Ahora me voy a cortar el palo Y puede que esté un poco apretado Creo que sería muy alto Pero eso es bien El más importante Tiene que estar aquí Tiene que estar bien Y no hay un rincón Right aquí Y no hay un rincón Right aquí Y no hay un rin para la puerta Un rincón Y no hay un rincón Y no hay un rincón Él así y i i y aquí tengo ya la funda del faldo ya puesta y si notan todo quedó muy bien aquí no está terminado todavía pero todo se ve que está muy bien yo voy a abrir los hoyos de donde va a ir el el brazo está muy clima si no lo ve ya tengo los dos hoyos listos pero voy a traer el asiento este es el del pasajero el pasajero del sal y aquí con olio acá tiene que estar otro hoyo ya tengo los hoyos listos ahora los cuotas de desarmado es un jugo ahí Y ya está. 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 Y ya está.